Buenas noches. Úbeda ya cuenta con su monumento a la Semana Santa. Ha sido el acontecimiento más destacado de las últimas horas. La escultura preside ya uno de los jardines de la Corredera de San Fernando junto a la Santísima Trinidad y fue bendecida ayer por el obispo de la diócesis de Jaén. Y hoy toda la provincia ha recordado la figura del poeta Miguel Hernández. Hoy se conmemora el 80 aniversario de su muerte en un día en el que sus poemas siguen más vivos que nunca. Por eso al mediodía se han realizado recitales de poemas sencillos pero emotivos en numerosos ayuntamientos de Jaén. Poesía y versos que han marcado el nombre de esta tierra con sus famosos versos a los aceituneros o esos andaluces de Jaén que esta mañana le han querido rendir homenaje. Son estos algunos de los asuntos que marcan la crónica informativa de este lunes 28 de marzo pero hay más que como siempre les resumimos en titulares. La Comisión Municipal celebrada en las últimas horas ha abordado el Plan de Calidad Turística 2022-2026 que se va a desarrollar en un periodo de cuatro años. El mismo se ha aprobado por unanimidad con unas actuaciones alineadas con el Plan de Sostenibilidad. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha hecho entrega esta mañana al Ayuntamiento de Baeza del Punto Limpio después de acometer una inversión de unos 337.000 euros en un proyecto que se ha ejecutado en cinco meses. El grupo del PSOE en la Diputación de Jaén exige a la Junta de Andalucía que retire el modelo de financiación universitario que plantea un recorte para la Universidad de Jaén, afirman, y pide que reformulen la propuesta que no genere desequilibrios y que la ayude a seguir mejorando y creciendo. Fin de semana de propuestas culturales también en San Lorenzo con algunas de las actividades que llegan de la mano de la Fundación Antonio Gala con la que la Fundación Huerta de San Antonio mantiene un convenio de colaboración. En este caso la exposición y besarás la frente de tu tiempo de la artista cordobesa Virginia Bersabé. Inaugurado el esperado monumento a la Semana Santa de Úbeda, un emotivo acto en el que también se ha bendecido la escultura que ya preside uno de los jardines de la Corredera de San Fernando junto a la Santísima Trinidad y que ha presidido en el acto el obispo de la diócesis de Jaén, Sebastián Chico. Este era el momento en el que el pueblo de Úbeda y sus cofrades congregados en la Corredera de San Fernando recibían con los brazos abiertos al monumento que servirá de homenaje visual a pie de calle a la Semana Santa uvetense, justo en el momento de ser descubierto por el obispo Sebastián Chico, la alcaldesa Tony Livares, el presidente de la Unión Luis Carlos Martínez, el emérito Felipe Torres y el propio autor, el escultor Alfonso Ruiz. Una cita en la que el pastor diocesano aprovechaba la ocasión para anunciar que presidirá la magna procesión general el Viernes Santo en su 125 aniversario, una de las citas ineludibles de la próxima Semana Santa 2022. La belleza y la idiosincrasia propias de estas fiestas en Úbeda hacen que desde hace más de 40 años vuestra Semana Santa esté declarada como bien turístico nacional. Un hecho que, si Dios quiere, comprobaré, como he dicho, este próximo Viernes Santo, participando en vuestra magna procesión general. Hoy, con la bendición de este monumento, queremos recordar que ese sentimiento cofrade no es algo impostado, sino real, escrito en el ADN de muchos subetenses que viven el ser hermandad, no solo dos meses al año, sino durante los 365 días del año. La presencia de los 19 hermanos mayores de las hermandades de Semana Santa, presidentes de cofradías de gloria y eméritos de la Unión, han sido una muestra de la vinculación de la cultura y la tradición cofrade uvetense con su territorio. El monumento que acabamos de inaugurar se trata de un bellísimo monumento, rico en naturalidad, perfecto en su estructura, majestuoso, pero sobre todo cargado de emotividad, emoción y sentimiento cofrade. Este monumento es un bonito regalo que la ciudad de Úbeda hace a su Semana Santa y esperamos que se disfrute, se viva y sirva de testigo del futuro de nuestra querida y amada ciudad de Úbeda y de su semana de pasión. La Semana Santa aporta 15.000 cofrades. 15.000 personas y 19 cofradías que dan una gran riqueza humana y un gran trabajo a la ciudad. Y no solo trabajo durante la Semana Santa. No hay actividad en la ciudad, no hay fiesta, no hay acontecimientos donde las cofradías no estén presentes. Gracias a las cofradías y a las cofrades se pueden desarrollar gran parte de las actividades de nuestra ciudad. Pero no solo en actividades culturales o eventos de la ciudad. No podemos olvidar el trabajo durante todo el año que las cofradías y los cofrades hacen en materia de caridad y de solidaridad. Con actos solidarios, campañas, cuando se produce cualquier catástrofe natural y humanitaria. Ni el trabajo de nuestros jóvenes cofrados durante todo el año, que también repercuta en nuestra ciudad. De ahí que Úbeda tuviera una deuda con la Semana Santa. Y esta deuda se salda hoy. En cuanto al monumento ha costado 35.000 euros, una inversión que se enmarca dentro de la intervención integral a la calle Corredera con la financiación de los fondos europeos de la Estrategia Dussi. La escultura es de bronce y cuenta con un tamaño que supera los dos metros de altura. Inspirada en la escultura renacentista de San Jorge, obra de Donatello, la de Alfonso Ruiz representa a un penitente, a un templario de la fe del siglo XXI, que se aferra a una medalla con su mano derecha y sostiene con la izquierda una cartela con el escudo de la Unión. Lo alumbra una luna decorada con iconos pasionales propios del Viernes Santo, una cruz arbórea, estrellas y cuatro ráfagas. Tras la luna, un esbozo de un banderín con el lema Úbeda, ciudad de Semana Santa. Mi inspiración, como ya he señalado en otras ocasiones, vino dada por la escultura renacentista de San Jorge, del artista florentino Donatello. San Jorge, soldado cristiano romano, murió mártir al no querer renunciar a su fe en Jesús. Su autor lo representó como un soldado con alargado escudo, seguro de su fortaleza física y espiritual. ¡Qué mejor metáfora! Un templario 2.0, con un escudo de arte. Un guerrero de la fe, revestido de su hábito penitencial. Y digo bien, revestido, porque he modelado en su interior un rostro, un torso y un pecho en el que late un corazón. En definitiva, un alma. El turismo es en Úbeda un sector estratégico, sin duda, si bien se hace necesaria, ahora más que nunca, ante un escenario de incertidumbre, una transformación del modelo para promover la competitividad en los mercados. Esta cuestión ha centrado la Comisión Municipal celebrada en las últimas horas. Se trata del Plan Municipal de Calidad Turística 2022-2026, que se va a desarrollar en un periodo de cuatro años. El mismo se ha aprobado por unanimidad en la Comisión unas actuaciones alineadas con el Plan de Sostenibilidad, como comentaba el Edil del Ramo Elena Rodríguez. Todo basado en un análisis diagnóstico, además de los objetivos a alcanzar, y que va a servir también para argumentar la consecución de la catalogación de Úbeda como municipio turístico a tenor de los últimos cambios introducidos por la Junta de Andalucía en los requisitos. El plan, además, es uno de los requisitos que están incluidos en el decreto ley de la Junta de Andalucía para poder optar a ser reconocidos como municipio turístico, lo cual supondría un balón de oxígeno para la ciudad de Úbeda, para abordar esas necesidades que tenemos en materia de infraestructura y mantenimiento cuando viene mayor afluencia de turismo a la ciudad. La necesidad de elaborar el plan y su urgente aprobación ha sido nuestra prioridad desde que fue aprobado ese plan de sostenibilidad turística. Cambia uno de esos criterios en el que dice ahora la Junta. Entre otras cosas, modifica el decreto de municipio turístico y añade la acreditación del requisito de los criterios anteriores, pero en el caso de municipios con sus cascos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO no necesitan acreditar los dos requisitos anteriores. Por tanto, es una gran noticia para la ciudad de Úbeda y podemos poder optar a ese municipio turístico. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha hecho entrega esta mañana al Ayuntamiento de Baeza del punto limpio después de acometer una inversión de unos 337.000 euros en un proyecto que se ha ejecutado en cinco meses. Baeza cuenta ya con las instalaciones del nuevo punto limpio, unas obras en las que la Junta de Andalucía ha invertido más de 330.000 euros para ofrecer este servicio a una población de unos 16.000 habitantes. Esta mañana ha tenido lugar la presentación del recinto situado en el polígono de la escaleruela. La Consejería hace una apuesta fortísima por darle a los ciudadanos esos lugares donde depositar esos residuos tan necesarios porque una de las cuestiones que tenemos que hacer es reducir la formación de residuos pero también el poder separarlos y reciclarlos para darle muchísimas más vidas a los productos. La filosofía de estas instalaciones es favorecer a los ciudadanos los principios que marca la legislación de residuos como reutilizar y reciclar. Para ello este recinto está configurado en torno a un recorrido que facilita que el ciudadano pueda entregar los voluminosos sin costes. Ahora, como ha afirmado la alcaldesa de Baeza, faltan concluir los trámites de la encomienda para que este centro comience a estar activo. Me alegro profundamente de que podamos disponer de este espacio. La tramitación de ahora lo digo porque no piensen que mañana mismo tenemos la oportunidad de abrir. Ahora, una vez que la Junta de Andalucía en este acto ya nos hace entrega de este espacio, nosotros tenemos ahora que hacer las encomiendas correspondientes a la Diputación para que, como en el resto de servicios que nos ocupa, la Diputación a través de Resurja se haga cargo de este espacio. A las varias intervenciones en curso que la ciudad de Húmena tiene se suman trabajos en la calle Tejar a la espera de ser adjudicada y en la calle Navas de Tolosa al objeto de mejorar la red de abastecimiento y la pavimentación. Ha repasado todos los datos de estas dos inversiones la concejala de urbanismo en el consistorio y vetense Maricarmen García. En calle Tejar la inversión de 44.000 euros de su presupuesto la posibilita una subvención que concede el Grupo de Desarrollo Rural La Loma y Las Villas, cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y por parte de la Unión Europea a través de los fondos FEADER. Al tiempo que se actualiza la red de suministros se pavimentará la calzada a intervención con una duración prevista de cuatro meses. Se encuentra actualmente pendiente de adjudicación. Al respecto de la calle Navas de San Juan, García ha indicado que la licitación se encuentra abierta hasta el próximo 7 de abril. La calle presentaba problemáticas y las presenta en cuanto a infraestructuras y obsolescencia en las redes de abastecimiento. El presupuesto para intervenirla asciende a 267.000 euros en todo su trazado de aproximadamente 400 metros de longitud desde 12 leones hasta Cristo de la Espina. La duración prevista de estos trabajos es de seis meses. Vamos a introducir todos los servicios urbanísticos, los básicos. Vamos a introducir alumbrado, electricidad en baja tensión, abastecimiento de agua, saneamiento, redes de telefonía, todos los servicios que se precisan ahora mismo para cualquier vecino de toda la ciudad, esté en el centro histórico o esté fuera del centro histórico. Sobre el proyecto que ha planteado la Junta de Financiación para las universidades públicas andaluzas, continúan las reacciones. Desde el Partido Socialista en la Diputación también piden su retirada. Esta petición se va a hacer a través de una moción que se debatirá en el próximo pleno de la Diputación Provincial, donde se va a reclamar que la Junta aborde un nuevo modelo de financiación que cuente con la aprobación del Consejo Andaluz de Universidades y que incluya un compromiso financiero plurianual. La portavoz socialista Pilar Parra advierte que con la propuesta planteada por la Junta hay universidades que decrecen y mucho, como es el caso de la Universidad de Jaén, que perdería en torno a 7,7 millones de euros. Consideran que este recorte pone en riesgo su expansión y que pueda continuar con su contribución al desarrollo de la provincia. Por eso, el Partido Socialista plantea un sistema financiero que sea justo, equitativo y con suficiencia de recursos. El modelo propuesto por Moreno Bonilla es un modelo perverso para la provincia de Jaén, perverso para la universidad porque supone el recorte de 7,7 millones y también viene a boicotear la Facultad de Medicina. El grado de Medicina requiere recursos extraordinarios y este tipo de financiación propuesta lo hace totalmente inviable. La provincia de Jaén, de forma unánime, se ha sumado al homenaje del poeta alicantino Miguel Hernández, cuya obra, Aceituneros, da voz al himno de la provincia de Jaén. Con motivo del 80 aniversario de su fallecimiento, la Diputación Provincial ha organizado una lectura simultánea este mediodía en los 97 municipios jiendenses. Poemas como Vientos del Pueblo me llevan o las nanas de la cebolla han resonado en la provincia. Te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor, estoy confeso, de que raptor intrépido de un beso yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla de escrúpulo y de peso se te cae de sojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido. Cada vez más patente, negro y grande, y sin dormir estás celosamente vigilando mi boca con qué cuido, para que no se vicie y se desmande. Dale a la aspa, molino, hasta nevar el trigo. Dale a la piedra, agua, hasta poner la mansa. Dale al molino, aire, hasta lo inalcanzable. Dale al aire, cabrero, hasta que silbe tierno. Dale al cabrero, monte, hasta dejarle inmóvil. Dale al monte, lucero, hasta que se haga cielo. Dale, Dios, a mi alma, hasta perfeccionarla. Dale que dale, dale, molino, piedra y aire. Cabrero, monte, astro. Dale que dale, largo. Dale que dale, Dios, ay, hasta la perfección. Como les hemos contado, el homenaje a la figura de Miguel Hernández se ha repetido en numerosos ayuntamientos de la provincia, aunque en Quesada se ha vivido de una manera especial, puesto que es en esta localidad donde está el Museo Miguel Hernández Josefina Manresa. Quesada homenajea a Miguel Hernández con la lectura de sus poemas en la Plaza de la Constitución. Hoy han resonado de forma especial las estrofas de la Nana de la Cebolla, la elegía a Ramón Sigé, las tres heridas o los vientos del pueblo. Las poesías que la quesadeña Josefina Manresa sacaba en la lechera de la cárcel, como recuerda el concejal de Cultura, Juan Antonio López. Ha sido un acto, creo que yo, que muy emotivo, muy entrañable, con participación de los colectivos de Quesada y todo el que ha querido sumarse. Y con esto también queremos aprovechar para que la gente lea los poemas de Miguel Hernández, los descubra y visite nuestro Museo Miguel Hernández Josefina Manresa, del cual mucha gente sale muy emocionada cuando ven esa lechera con la que Josefina iba a la cárcel con una noche como esta, un día como este, de 28 de marzo, a las 5 de la mañana, cuando fue a llevarle leche o a llevarle algún caldo, ya le dijeron los funcionarios de presiones que ya había fallecido, le dieron un listado con los objetos personales. Y ahí tenemos la maleta con la que viajaba Orihuela, como digo, la lechera, bueno, tenemos la medalla del Colegio de Santo Domingo, de su infancia, hay muchos objetos con mucho valor personal, mucho valor sentimental y emocional. Y, pues bueno, la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Quesada, en su momento apostamos, y seguimos trabajando, más en concreto este año, con más fuerza, porque es el 80 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández, que no se limita solamente a este recital. Vuela niño en la doble, luna de pecho, el triste de cebolla, tu satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Hoy muchos sentidos despertaron sentados en el banco del museo, frente a la pantalla en el pequeño documental que narra su vida, y muchos recorrerán las salas del poeta pastor, poeta enamorado, poeta soldado y poeta en la cárcel, y recordarán su vida a todos sus objetos personales de alto valor emocional. Unido al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dijeron la hermosura de los troncos retorcidos. ¡Levántate, olivo cano! Dijeron a pie del viento. Y el olivo alzó la mano con poderoso cimiento. El pasado sábado 26 de marzo, la Asociación de Mujeres del Donadío organizó una charla monográfica en el Hospital de Santiago bajo el título Los Derechos Humanos frente al Acoso Escolar, para la prevención e identificación de esta lacra social. Una actividad impartida por Luis Francisco Sánchez, delegado territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, desde la que pretenden concienciar del por qué luchar contra el acoso escolar al ser una vulneración de la dignidad de aquella parte del alumnado que la sufre a diario, y también desde las redes sociales. Por eso es tan importante este tipo de charlas, para dar visibilidad a todos los casos de acoso y ciberacoso, para que podamos tener entre todos y entre todas una respuesta coordinada que nos permita acabar con esta lacra social que también afecta a muchas personas sin silencio, y que obviamente, si no hacemos nada al respecto, supondrá también para nosotros un fracaso social. En el acto también estuvo presente María González, presidenta de la Asociación de Mujeres del Donadío, y María Teresa Lafuente, hermana de Nieves, la chica joven que se suicidó el pasado 28 de diciembre en la localidad de Navas de San Juan, tras sufrir ciberacoso en redes sociales. Hoy la familia nos acompaña, y la acompañamos en la manifestación que se hizo hace un tiempo aquí en la puerta del Hospital de Santiago, y creíamos que no se tiene que quedar ahí en el aire, sino profundizar en el tema y que llegue a la mayoría de personas para que se conciencien con este problema. Porque hay mucha gente que no está concienciada verdaderamente con todo esto del bullying y del ciberacoso, la verdad que se tiene como un tema tabú. No se habla apenas en escuelas, en colegios, y se debería de tener como una asignatura, se debería de impartir una asignatura, tratando todos estos temas, porque son muy necesarios. La ubicación del nuevo centro logístico en Marmolejo de la empresa Luis Piña ha provocado un cruce de acusaciones entre los diferentes grupos del Ayuntamiento de Andújar. Diferentes frentes de polémica surgieron el pasado jueves con motivo del Pleno Municipal. Entre ellos, la no concesión de obras a empresas de Andújar o la marcha de Luis Piña Sociedad Anónima a Marmolejo para construir su nuevo centro logístico. Al respecto de dichas acusaciones, comparecía la portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Andújar, Josefa Jurado. Porque, como decía, me sorprende que haya concejales de la corporación que a estas alturas, tres años después casi de que tomaran posesión como concejales, todavía no sepan cómo funciona la Administración o cómo no funciona la ley de contratos. Eso de verdad que me sorprende y no sé si me da más rabia o más vergüenza, también cierta pena, porque los ciudadanos no estamos obligados a conocer la ley, aunque eso no nos exime de su cumplimiento, ¿verdad? Todos sabemos que, aunque desconocamos las leyes, estamos obligados a cumplirlas y, a veces, pues bueno, ha habido situaciones en las que alguien ha dicho no lo sabía, pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad que tenemos. Pero que quienes representan a los ciudadanos en un pleno municipal no lo sepa, a mí, ya he dicho antes, me parece muy grave. Pero me parece mucho más grave que quienes sí lo saben, porque entiendo que quien ha tenido responsabilidad de Gobierno debe de saber cómo funciona la Administración pública, ¿verdad? pues haga declaraciones diciendo barbaridades que van en contra de la ley y queriendo pedirle a un Gobierno municipal que cometa un delito que se llama prevaricación. A mí me parece, de verdad, tremendamente grave. Una veterana imparable, Lola Sánchez, se ha convertido en la campeona en Andalucía en media maratón este domingo en Cádiz. La atleta albaceteña, fincada en Cazorla, Lola Sánchez, ha añadido una medalla de oro más a su extraordinario palmarés de triunfos en las distintas modalidades de carreras. Ayer se subió al primer cajón del podio en Cádiz al proclamarse campeona de la media maratón a nivel andaluz. La deportista resolvió con soltura los 21 kilómetros y 97 metros de esta media maratón, una carrera desde San Fernando hasta Cádiz que describe como bonita porque siete kilómetros se hacen por el puente que une ambas localidades. Un recorrido que realizó en una hora y 36 minutos. Pues era una carrera bastante, muy llena, salía de San Fernando y siete kilómetros aproximadamente dando vueltas por allí, siete kilómetros que conecta con la autovía que conecta con Cádiz y luego ya terminaba en Cádiz hasta los 21 kilómetros que es la media maratón. Y nada, muy bien, hacía viento, pero bueno, hacía viento en unas ocasiones y en otras ocasiones pillaba a favor, con lo cual, pues vamos, muy bien. Yo muy contenta con la carrera porque he conseguido mantener un ritmo estable y mantenerlo hasta el final y bueno, pues era un poco la prueba de a ver cómo estábamos y me veo bien y estoy contenta porque puedo afrontar la preparación del campeonato de España que es en junio, en Valencia. La media maratón de Cádiz está organizada por el Instituto Municipal de Deporte de Cádiz y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento gaditano. El trazado es prácticamente llano con escasos desniveles y discurre por terreno asfaltado, desde el Estadio Bahía Sur de San Fernando hasta el Polideportivo Ciudad de Cádiz. Fin de semana de propuestas culturales también en San Lorenzo con algunas de las actividades que llegan de la mano de la Fundación Antonio Gala con la que la Fundación Huerta de San Antonio mantiene un convenio de colaboración. En este caso, la exposición y besarás la frente de tu tiempo del artista cordobesa Virginia Bersabé. La mujer mayor es el eje central en la creación de Virginia Bersabé, una joven artista de Córdoba licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla que demuestra tener gran personalidad en sus obras. Los formatos en los que se expresa van desde pequeños cuadernos de viaje hasta lienzos de más de tres metros, incluso las paredes de un cortijo abandonado. Sus vivos colores al goche ponen de relieve una íntima relación con sus ancianas modelos, explorando la relación de sus cuerpos envejecidos con el entorno, con su identidad y también con su memoria. Precisamente la mujer mayor ocupa buena parte de su trabajo en la última década y ahora llega a modo de óleo sobre lienzo, sobre todo hasta Úbeda. Y como la memoria y la historia de esa mujer queda reflejada en la piel y me apetecía mucho introducirles en un entorno tan simbólico como es la iglesia de San Lorenzo porque creo que la historia de ella más la historia del propio edificio siguen conviviendo y se convierte en un entorno muy redondo, digamos, para el tema que trabaja. Es un acto más de hermandad entre la Fundación Huerta de San Antonio y la Fundación Antonio de Galas. No es el primero, ya hemos tenido varios. Ayer mismo por la tarde se publicó un poemario de los 20 poetas de las 20 promociones de la Fundación por la editorial Juan Caballo, también, por supuesto, dentro de la Fundación Huerta de San Antonio y hoy lo que hacemos es traer a uno de nuestros pintores más queridos, Virginia Bersabé, que yo creo que ha llenado este maravilloso espacio con esa pintura tan personal que tiene él sobre la ancianidad, que tiene ella, perdón, sobre la ancianidad y que realmente yo creo que va a causar impacto en esta exposición. Llevamos más de un año trabajando con la Fundación Antonio Gala. Este contacto, hay que resaltarlo, salió a través de Antonio Muñoz Molina, que es vicepresidente de la Fundación Antonio Gala y, como sabéis, pues un gran apoyo para nosotros en San Lorenzo, en el barrio y en las actividades que realizamos aquí. Entonces, pues, hemos ido diseñando una serie de actividades que buscan, pues, el aprovecharlo, el aprovecharlo, lo que cada uno puede aportar y ellos, pues, sabéis que hacen, cada año hacen una residencia de artistas, de pintores, de escultores, de músicos, de escritores, que están durante siete meses en la sede de la Fundación en Córdoba. Entonces, entre las múltiples actividades que ya hemos estado diseñando, pues, estaba el que los alumnos, los residentes, hicieran una visita de trabajo a Úbeda durante un fin de semana. Este es el fin de semana y entonces estamos aprovechando, pues, para lanzar el poemario y ahora, pues, para inaugurar esta exposición. El municipio de Peal de Becerro ha vivido su día más grande este fin de semana en torno a la patrona, la Virgen de la Encarnación. Peal de Becerro se volcó una vez más con su patrona la Virgen de la Encarnación. Por las inclemencias meteorológicas no se procesionó por las calles del pueblo, pero sí que vivieron un hermoso momento junto a ella dentro del templo. La actuación musical Maestro Caballero León tocó varias marchas como el himno de la Virgen de la Encarnación coronada mientras sus portadores y portadoras la mecían al son de estas marchas y una gran petalada de rosas blancas acariciaban la talla de la señora. En la noche anterior tuvo lugar la quema de una colección de fuegos artificiales en homenaje a la patrona de Peal y en el marco del casco histórico de las torres medievales. Ha sido un fin de semana muy intenso en Úbeda en lo que se refiere a la agenda cofrade. Dos de las citas destacadas han sido este domingo en Santa María, la muy ilustre cofradía de nuestro padre Jesús de la Caída y María Santísima de la Amargura de Úbeda que hizo entrega de su premio Cristo de la Caída en esta ocasión a la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Sulcerosa. Pedro Ibáñez es el presidente de la entidad y agradecía así el premio. Agujaen recoge este premio con orgullo y satisfacción. Este reconocimiento a nuestra labor humana y de ayuda solidaria nos alienta a seguir trabajando desinteresadamente por y para las personas afectadas por la enfermedad inflamatoria en China. Muchas gracias a todos. La intensa página Cofrade del fin de semana contó también con las palabras de Soledad Gómez Cano que pronunció el pregón de la juventud Cofrade en el Teatro Ideal Cinema. Palabras para toda la comunidad Cofrade a vivir con intensidad e ilusión este tiempo y un llamamiento para dar protagonismo a los jóvenes. Os invito ahora a soltar todas las preocupaciones y otro tipo de contagios no lo del COVID ¿vale? Sino los miedos las tristezas que durante este pregón hayas podido sentir. Quédate con la esperanza y la alegría de este paso de Jesús por tu vida. Date tiempo para respirar soltar y dejarte llevar. ¿Estáis preparadas? ¿Estáis preparados? Pues salí a hablar a vuestra gente a vuestro amigo a los que creen a los que no que Dios está con nosotros que no somos bichos extraños que no esperan muchas cosas que cada uno de nosotros somos únicos y que el Señor tiene un sueño para cada uno de vosotros y vosotros adultos de la junta directiva en manos mayores poneos los zapatos de los jóvenes no lo dejéis atrás. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan El Tiempo Buenas tardes mañana otra jornada con abundante nubosidad en la provincia de Jaén nos dejarán chubascos que pueden ir acompañados de depósitos de barro también con brumas matinales y temperaturas mínimas sin cambios en ascenso máximas en descenso pero valores todavía de 21 grados en horas centrales en Andújar 18 se alcanzarán en Linares en Jaén 16 en Villacarrillo en Ubeda sin superar los 15 en Alcalá La Real y 14 en Cazorla el viento soplando de dirección variable tendiendo a componente oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel López Farfán la Iglesia de Santo Domingo ha acogido en las últimas horas un homenaje a la figura del célebre compositor sevillano con estas imágenes con esta música nos despedimos les emplazamos adentro de unos instantes donde nuestra compañera Laura Martínez nos va a contar todos los pormenores de ese monumento que Úbeda ha puesto ya a la Semana Santa así que les emplazamos a una nueva cita ya con la información será mañana a partir de las 9 gracias buenas noches a la Semana Santa Gracias por ver el video. 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 Gracias.